El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que existen las condiciones para que en agosto próximo concluyan las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y se logre un acuerdo en favor de los tres países que lo integran. Los tres socios de este acuerdo de libre comercio estamos sentados a la mesa y hoy estamos resueltos a imprimirle mayor celeridad. Yo hago votos y deseo que este ritmo que hoy está comprometido por los tres gobiernos de acelerar esta negociación pueda permitirnos en el mes de agosto cerrar este acuerdo para bien de los tres países socios del NAFTA. Al encabezar la reunión plenaria del Consejo Nacional Industria Vaquiladora y Manufacturera de Exportación, el presidente destacó que en este periodo de transición el nuevo gobierno que llegará no está ausente de la negociación que se está realizando. Por el contrario, hemos incorporado y han sido designadas personas del equipo de transición, del equipo de colaboración del presidente electo de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que sean parte y estén presentes y hagamos un frente común en esta negociación. Y creo que esto es favorable porque genera certidumbre, primero en lo doméstico, genera certidumbre también para quienes se harán, son nuestros socios y con quienes queremos reafirmar esta sociedad que es Estados Unidos y Canadá. Finalmente, señaló que es necesario que la sociedad actúe para cerrar las brechas de desigualdad. Y esto solo podrá ocurrir si todos, y me refiero a gobierno, agentes económicos y la sociedad en general, hacemos un frente común. Con información de Susana Cerezo, Notimex.